En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que por la acción del Espíritu Santo los colme de alegría y de paz esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Por eso les hablo por medio de parábolas Porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice Por más que oigan no comprenderán Por más que vean no conocerán Porque el corazón de este pueblo está endurecido Tienen tapado sus ojos Y han cerrado sus oídos Para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan Y su corazón no comprenda Y no se conviertan Y yo no lo sane Felices los ojos de ustedes porque ven Felices en sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Que privilegio más grande tenemos nosotros Y como muchos otros dones Normalmente el ser humano distraído, ingrato Suele no valorar esos regalos mientras los posee Cuando le faltan o cuando están escaseando Recién tomamos conciencia de lo vital De lo grandioso que da tenerlos Por eso unámonos a esta bienaventuranza Felices nosotros porque hemos podido ver Nuestros ojos han sido purificados Como los de los amigos de Maús Que finalmente pudieron ver al maestro Nuestros oídos se han destapado De toda sordera, selectiva o generalizada Y podemos oír Y abiertos al mensaje recibido Somos portadores para muchos otros De ese mismo don de Dios Hemos recibido tantas veces su enseñanza Y cuando no comprendimos sus parábolas Nos la explicó nuevamente una y otra vez Despleguémonos también ahora Como ya lo meditábamos ayer En esta hermosa vocación Ayudémosle a este mundo sordo y ciego A abrirse al mensaje siempre vivo De Jesucristo el Señor Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que derrame sobre cada uno de ustedes Su bendición El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!